¿Qué es la resolución que ha emitido el Consejo de la Judicatura? Y especialmente aquellos que constitucionalmente requieren de una atención prioritaria. ¿Qué es la resolución que ha emitido el Consejo de la Judicatura? ¿Qué es la resolución que ha emitido el Consejo de la Judicatura? ¿Qué es la resolución que ha emitido el Consejo de la Judicatura? Porque es una oportunidad que nos dan a todos los notarios para tener conocimiento y poner en práctica las nuevas tasas judiciales y así no cometer errores en el futuro. Que nosotros necesitamos ser capacitados y no solamente con un referente sino ya con algo más sólido. Para verificar que efectivamente se cumpla con el cobro de las tasas de conformidad con lo establecido por el Consejo de la Judicatura. Consejo de la Judicatura. Podemos volver a creer.